El INADI viene desde hace tiempo elaborando informes para periodistas, recomendaciones generales y nos parecía que era bueno poder corporizar todo eso en un libro que sea de fácil lectura, de acceso rápido, para que todos los periodistas puedan tener los elementos necesarios y las herramientas necesarias para poder comunicar mejor. Nosotros entendemos que esto es algo que es útil, pero también es algo imprescindible. ¿Por qué? Porque el INADI es un organismo que justamente se ocupa para poder entender cómo debe ser la mejor comunicación, pero fundamentalmente para entender que hay determinados grupos vulnerados de la sociedad que merecen que su situación en particular y esas políticas públicas que se aplican sobre ellos pueda ser comunicada de la mejor manera. Y creemos que este es un aporte que hacemos nosotros, humilde, honesto, trabajado con los grupos, trabajado con la sociedad civil, trabajado con profesionales de la comunicación y con profesionales técnicos que entendemos que va a ser de mucha utilidad. Muchísimos periodistas, locutores, comunicadores, realmente han tomado esto como un tema propio y lo han estudiado, han tratado de mejorar esa comunicación para tratar realmente de hacer las cosas como corresponden. Pero bueno, nosotros tenemos un observatorio de la discriminación en los medios, conjuntamente con el AFSCA y el Consejo Nacional de la Mujer, en donde lamentablemente cuando hacemos a veces algunos seguimientos de algunos programas, fundamentalmente en la televisión, vemos que algunos periodistas o locutores en general cometen actos discriminatorios que bueno, nosotros tratamos de llamarlos a la reflexión, le acercamos información, tratamos de que realmente ellos entiendan de que están afectando a distintas personas y que eso se puede modificar y que no es necesario tener ese tipo de prácticas. Gracias. 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 Gracias.